¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, por llamar de alguna forma a esto que vamos a ver hoy. Y bueno, realmente, antes de meterme en materia, quisiera agradeceros a todos los que veis estos vídeos, como siempre, os suscribís, dejéis me gusta, comentáis, hacéis que abajo haya bastantes alseos ahí en la caja de comentarios, y también agradeceros a los que, bueno, visteis el postpartido. Muchos mensajes, muchísimos, me sorprende la cantidad de gente de Loviedo que entró a participar en el chat y a, sobre todo, comentar, pues de una forma bastante respetable, mucho más que nosotros en el tramo finales y del postpartido sobre el césped del Molinón. También, pues, agradecer a todos los que me mandáis mensajes de ánimo por lo de la puta mierda, bichu, y en lo que hay, sí que hay en realidad, que me encuentro bastante mejor. Supongo que será que, como ya hay el lunes, el cuerpo activase, porque la clase obrera, pues tenemos que trabajar, y en lo que hay. Yo, por suerte, no tengo que desplazarme, puedo teletrabajar, y eso, pues, y una ventaja, pero sí que os digo que me encuentro mucho mejor, y en la realidad, ya está, creo que en la voz y todo se me nota. Este vídeo, básicamente, ¿bien por qué? Pues porque estoy recibiendo muchísimos mensajes, como ya os digo, sobre todo del postpartido, peña que lo comparte en redes, menciona, y entre todos los mensajes y alguna llamada y algún WhatsApp que me llegó también bastante interesante, de cuyo remitente voy a mantener el anonimato, pues me dijo que, precisamente, en el partidazo de COPE, ayer de noche, Juanma, pues había comentado esta historia. La escuché, me pareció muy interesante, lo capturé, podéis escuchar el programa, si queréis, completo en la página web de la COPE, pero bueno, yo capturé exactamente el trocín donde habla Juanma Castaño, junto con los tertulianos, sobre lo que pasó en el molinón. Creo que ya es muy interesante, y creo que, bueno, pues va un poco por los tiros que estamos diciendo todos, que ya es penoso y lamentable. Juanma Castaño calientase bastante, y creo que, bueno, que hay una cosa que si os interesa la movida del derbi, si os interesa la movida del Sporting o del Oviedo y tal, pues vais a agradecer escuchar. Yo un fragmentín corto, y bueno, pues al final también os dejo una mini perla, que es que sale Paco Gémez, tío, calentado con un periodista, y dije, bueno, voy a dejar esa perla justo al final, ya no va a ser del Sporting, pero es que me hizo gracia eso. Entonces, nada, simplemente por compartir eso con vosotros, no sé si hoy haré directo en Twitch, también agradecer a todos los que os suscribisteis en Twitch, casualidad, que pa' ver el reaccionando del partido del Oviedo, vaya que suscribís, eh, bueno, oye, tengo pa' tomar un café este mes. Os dejo con el estrazo donde Juanma Castaño habla de esta movida, y nada, que nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos. Ha caído de otra vez, para la cuarta también. Este fin de semana hemos tenido el derbi asturiano, ayer ganó el Oviedo 0-1, en un ambiente impresionante, desde el principio en el Molinón, prácticamente lleno. Final feo, eh, del portero. A eso vamos, a eso vamos. Final feo del portero, innecesario. Acabó con una pelea lamentable, especialmente por parte de los jugadores del Sporting. Yo entiendo que puedan acusar de que hay cierta provocación en las celebraciones de los jugadores del Oviedo con sus seguidores. Se lo puede ahorrar. Pero, sí, el Oviedo se lo puede ahorrar, pero los que van a agredir y a pegar son los jugadores del Sporting. Agredir y pegan. Y pegan, y los que salen en la foto son los jugadores del Sporting. Yo creo que se puede perder un derbi, lo que no se puede perder nunca es la clase y el saber estar, y más en tu campo y más delante de tu gente que había llenado el campo. Y más con esa historia de... Si has perdido el partido, te la zampas. Si has perdido el partido, te la zampas. Y tienes que aguantar, entre otras cosas, que los rivales celebren delante de tu afición su victoria. Pero tú agachas las orejas y te metes en el vestuario. Y luego te lamentas y le das una patada al bote que te encuentras según entras en el vestuario. Pero es que justo, justo es lo que se han ganado. Poder celebrar delante del eterno rival la victoria. Y que a Leche no le empatas. A Leche, pegando, no le empatas el partido. O sea, no vale para nada. Te compromete para los siguientes. Me parece lamentable, lamentable. Y creo que el Sporting ya está en un momento que tiene que hacer reset absoluto, porque no vale absolutamente nada. Nada. Sí vale algo. La ciudad, el estadio y la afición. Ah, pero es increíble que los ultras estén en el campo y en la grada. O sea, ayer que fue un día tranquilísimo en la grada y había camisetas mezcladas, aunque no hubiera entradas oficiales para el Oviedo. No pasa nada arriba y hacen de gamberros cuatro días. Sí, sí, tal cual. Pablo Acebo, Asturias, muy buenas. Hola, Juanma, buenas noches. ¿Cuál es la sensación en Asturias? ¿Qué noticias hay hoy después de las imágenes que han dado la vuelta al mundo de lo que pasó ayer en el Molinón? La primera sensación es que había mucho miedo con lo que pasara con la gente en la grada y la sensación que queda es que los únicos que estuvieron a la altura fue la gente. Ni futbolistas, ni directivas en la previa. Los que estuvieron a la altura fue la gente. Hoy ha sido un día de comunicados porque dos futbolistas del Sporting, que son los señalados, Cristian Rivera y Berto, son los que salen en el acta, son los que golpean a femeninas al portero del Oviedo, pues han hecho un par de comunicados en Instagram, muy similares los dos, con un filtro igual diciendo prácticamente lo mismo, que se arrepienten de lo que han hecho a pesar de las provocaciones y piden perdón a sus compañeros de profesión, a su equipo, a la afición del Sporting. Sí, como Willermid, han pedido perdón a todos menos al que le han dado. Claro, menos a femeninas, correcto. Es decir, hay falta quizá ese perdón a femeninas. Y una hora después de esos comunicados de los futbolistas en Instagram llega un comunicado del Sporting, donde dicen que están en contra de todos los valores que no tengan nada que ver con el fútbol, pero donde también le mandan un recado al Oviedo, porque dicen que en el fútbol es importante saber perder, pero también saber ganar. En los tres comunicados, los de los futbolistas y el del Sporting, están las palabras provocación. Es decir, lo que reprocha el Sporting es esa provocación, esa celebración del Real Oviedo en el césped del Molinón. Así que lo que queda hoy es pena, tristeza, Juanma, de que la foto del derbi asturiano de ayer sea esa batalla campal del final, más allá de lo que pasó en la grada, que fue maravilloso. Está en su derecho el Sporting, además de provocación, y los jugadores afectados. Pero no le piden perdón por su macarrismo en el momento de la derrota. A femeninas. Al tío al que le han pegado entre seis, o le han rodeado entre seis, y le han cacheteado entre dos. Y además de manera muy cobarde, Paco, porque todos los jugadores del Sporting se van a por el chaval, que estaba solo. Lo que es verdad es que el chaval lo que hace cuando acaba el partido es besarse el escudo, mirar a la grada. Pero es que se van cinco, seis jugadores a por él. Aspas le habrían matado ya, si por eso se permitiera pegar una partida futbolista. Pero una cosa, es que se lo han ganado. Es que yo, te lo digo, y además es que lo digo... No sé si hay un par de cortes de mangas, Juanma. No, 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 eso por supuesto. Pero si es que si hacen ellos eso, los que se desacreditan son ellos. Pero tú tienes que agachar las orejas y retirarte el vestuario y sentir la vergüenza de perder otro derby en casa. Ya está bien. Y en lugar de comportarte como un macarra y encima pisotear la historia del Sporting. Por cierto, Juanma. Mucho enfado en el Sporting con la policía también, ¿eh? Yo también. Creo que la policía debió ser bastante más dura y sacar la porra y darle alguno en la cabeza. No, no, es que hay dos jugadores que reclaman eso. Que les han pegado. De hecho, Martín, el entrenador... Ya solo faltaba que la culpa la tenga la Policía Nacional. Venga, por favor. A ver, en teoría... No, a ver, en teoría hay una... La policía, cuando va a separar, sin quererme, cuentan, hay un policía que le da un golpe a Aitor. Sí. A Aitor García. Entonces, los jugadores del Sporting se cabrean porque entienden que como que le están agrediendo como que... No, mira, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. No, yo estoy diciendo lo que... Sí, vale, yo te voy a decir. Los futbolistas se creen que pueden tratar a la Policía Nacional en un campo como si fueran las estrellitas del campo. Que sí, que sí, que sí. Si un ciudadano normal se dirige a la Policía Nacional, como se dirigen a veces los jugadores a la Policía en el terreno de juego, vamos, es que está en el calabozo. Y la Policía lo único que hizo era intentar separar... He visto imágenes de jugadores señalando en la cara al Policía Nacional, diciendo el Policía, pero bueno, estoy flipando. Estoy aquí poniendo paz y separando. Y encima me viene este niñato a señalarme en la cara. A un policía que le saca la cabeza y le saca 30 años. Venga, hombre, por favor. Y ahora nos dejamos de la Policía. Martí, el entrenador del Sporting, dice que hay gente que debe saber celebrar la victoria. Hay gente cuyo trabajo, hablando de la Policía, es proteger a los jugadores y no pegarles. Es decir, a Martí lo que hay que decirle es que... No, pues yo le diría a Martí que lo que hay que saber es preparar un derbi y ganar un derbi. Antes que preocuparse de si sabe el obvio celebrar su victoria, Martí lo que tiene que hacer es preparar el derbi y ganar el derbi. Bueno, hombre, lo preparó, Juanma. Perfecto, pues que lo prepare mejor. Porque como lo prepare como el de ayer, palmará bien. Que se cabre con los jugadores que agreden, no con la Policía. No, no, pero si no, esto no tiene que ver con la Policía. Pero es que ya está bien de lamentos. Es que han celebrado... Métete para adentro, que el año que estás haciendo es una vergüenza y trata de pasar la vergüenza lo más rápido posible. Han ido 30.000 personas al campo con bufanda rojiblancas a apoyaros y sois incapaces ni de empatar. Lapidario. Lapidario. Te ha dolido, ¿no? Pues mira, me ha dolido. Es que está al cual. Es que tiene razones. Me ha dolido mucho. Me ha dolido mucho porque me parece que ese es un estadio... Un estadio querido, un estadio querido y un equipo respetado en toda España. Así es. Un estadio querido y respetado en toda España. Y esas imágenes lo único que hacen es dañar la imagen y el nombre de Gijón, del Sporting y de la ciudad. Y es verdad. Había muchos madridistas que con Mourinho se sentían así. Que decían, bueno, ya que no ganamos, no perdamos. No perdamos la imagen. Ya está. Es lo mismo. Y por cierto, para rematar lo de ayer en el Morinón, gracias al VAR se pudo ver todo. Eh, magnífico. El VAR un gran invento. ¡Viva el VAR! ¡Viva! Oye, vamos a escuchar. Gracias, Pablo. ¿Algo más desde Asturias? Nada. Que lo que adelantaba ayer Fauto. Mínimo cuatro partidos. Les van a caer a Cristian Rivera. Sí, sí. Le van a caer a estos por agresión a los dos. Sí, sí. A ver si hay suerte y les meten más. Ahí ya has derrapado un poco, hombre. Cuatro está bien, ¿eh? Si yo soy el... Perdona. Cuatro está bien, ¿eh? Pues te voy a decir una cosa. Si soy presidente del Sporting, mañana le mete de competición cuatro partidos y yo digo, y yo digo, van a ser seis, porque van a ser cuatro de competición y dos míos de empleo y sueldo. Final. Y total, ¿para cómo estamos? ¿Qué más da? Sí, pero hay que andarse con ojo que todavía se puede complicar la cosa, ¿eh? Bueno, hoy me han dicho que un jugador del Sporting tiene once coches. Ya, solo con eso ya... No. ¿En serio? ¿En serio? Son dos suyos. Quería que habías de decir once kilos de más. Sí, dos de dos. Yo cuando jugaba tenía una colección también de clásicos, de puta madre. Digo, vamos, o sea... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que tú estabas ganando ligas en el Valencia. Ya, y aparte los clásicos eran un 600, un Fiat 850 especial, un escarabajo. Venga. Gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Me he calentado, como se calienta... Pues no, no, no se te ha notado, me he caso. Paco Gémez. Paco Gémez hoy, después de perder... Se ha calentado. Se ha calentado un poquito, después de perder con el Ibiza-Burgos. No, de vacaciones, pero ¿se puede ver a eso o no? No, no, solo faltaría que dijeras que estamos de vacaciones. O sea, si tú intuyes que los errores de hoy es porque estamos... Entonces, es que tú, me vas a disculpar, de fútbol entiendes poco. Yo entiendo muy poquito, pero tú bastante menos. O sea, ¿a ti te ha parecido hoy la imagen del equipo, un equipo entregado? Entonces, ¿qué coño me estás preguntando? Porque es que yo ya me estoy poniendo un poquito nervioso. Es que no te entiendo lo que me quieres preguntar. Esto va para largo, ¿eh? O sea, te vayas a creer que esto... Esto es una cosa ya de... O sea, esto es un supricio todos los días, ¿no? En realidad nos queremos, creo. Sí, sí, sí. Yo te quiero, no sabes cuánto, vamos. Sí. ¿Ves lo que te decía yo de los periodistas deportivos, Juanma? Claro, es que la...